La vida me condujo al país de mis fantasías de mi primera infancia. Ya saben que a eso que algunos llaman casualidad, yo le digo destino. Último día de España, yo quemé visa de España para no tener atrás. Y estoy mirando 5 centímetros arriba, solo 5 centímetros, crecimiento despacito, despacito. Pero algún día está esperándome, yo único que tengo que hacer, adelante. Un japonés no hablaba nada de castellano, hoy en día tengo programas de toda América Latina. Yo podía, ¿usted por qué no? Ahora con todo respeto, pregunto, ¿usted qué quiere? Gracias. 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 Gracias.